La Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón insta a toda la población a participar en el programa Mi Familia puede ser un hogar solidario. Precisamente desde el 15 hasta el 30 de marzo es el periodo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en participar en el mismo. ¿Qué acciones se deben implementar en los hogares? Bueno, inscribirse mediante el formulario aportado por la Oficina de Promoción Ambiental y elaborar un informe anual en el mes de diciembre sobre las acciones desarrolladas en el año. Como por ejemplo, cada hogar debe realizar la separación de residuos sólidos domiciliares, los contaminados, reciclaje y residuos orgánicos, llevar control del gasto mensual de agua y electricidad y realizar al menos dos acciones para disminuir el gasto de ambos servicios, uso de al menos tres productos biodegradables en el aseo del hogar o personales y colaborar con el bienestar animal. Se hará seguimiento y apoyo virtual o presencial por parte de la municipalidad a aquellas personas interesadas en formar parte de este programa. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220-6757.